El segmento de turismo es patrocinado por Mayan Princess Beach and Dive Resort Hola, bienvenidos a nuestro segmento de turismo de Portadas TV En esta ocasión los invitamos a que conozcan un poco más de tela en el departamento de Atlántida Acompáñenos Tela Según la historia la ciudad de Tela fue la primera población fundada por los españoles en Honduras El 3 de mayo de 1524 Su nombre derivado viene del Triunfo de la Cruz En 1829 la ciudad ya fue a ser conocida como Tela A finales del siglo XVI la bahía de Tela era frecuentada por los bucaneros que merodeaban el mar Caribe buscando asaltar las goletas de los españoles Entre los años de 1860 y 1900 la economía se basaba en el cultivo de la producción del banano Tela se constituyó como un municipio el 2 de junio de 1876 bajo la gobernación de Marco Aurelio Soto En la actualidad Tela es una ciudad llena de riquezas naturales y con un desarrollo turístico impresionante Hoteles, restaurantes, playas, sol y arena Todos estos elementos se combinan para hacer de esta ciudad uno de los principales destinos turísticos del país La marca Atlántida integrada por Canatur y amantes del turismo se encargan de premiar a los lugares que reúnen los requisitos para brindar al visitante la mejor atención y una experiencia satisfactoria Ya arrancamos la marca Atlántida y se está trabajando en mejorar la calidad de todo lo que es hotelería y de igual forma lo que es también la gastronomía en la ciudad Y no sé si ya se dieron cuenta pero hemos mejorado ostensiblemente en tela Hemos sido ya reconocidos y hemos recibido el distintivo Atlántida que nos pone con la calidad turística exigida por el destino Atlántida Para poder atender a la gente que ellos refieran o a las personas que quieran visitarnos Hoteles como César Mariscos ubicado frente a la maravillosa playa del Caribe hondureño Ofrecen al turista una gastronomía deliciosa que caracteriza la zona Además una cómoda y placentera estadía Este hotel cuenta con habitaciones confortables y una vista espectacular a la playa Y ha apuntado a un turismo de familia que es principalmente con lo que contamos en nuestro hotel El cual les ponemos a la orden a todos los televidentes, a todos los hondureños y por supuesto a toda la región centroamericana Acabamos de ganar un premio en cuanto a calidad turística y la verdad no solamente César Mariscos Habemos varios restaurantes en Tela que hemos mejorado nuestra calidad en cuanto a los servicios y los alimentos También hay otros hoteles que puedes disfrutar al lado de la bahía de Tela Pero si lo que te gusta es la vista impresionante El Hotel Bellavista es perfecto para que le eches un vistazo a la bahía y a la ciudad El casco histórico de esta ciudad mantiene la cultura de hace muchos años Los turistas pueden encontrar lugares encantadores como el muelle que permite disfrutar de bellos atardeceres Puedes dar un recorrido por la playa Miami y pasear en lancha en la laguna de los Micos Disfruta del sonido de las diferentes especies de aves así como de los bellos manglares de la zona Tela tiene mucho que ofrecer a sus turistas Ven y disfruta de esta aventura que está cerca de ti Tela Gracias a todos por habernos acompañado en este segmento de turismo y esta aventura por Tela en el departamento de Atlántida Los llevamos a conocer las playas más bonitas Les enseñamos también el casco histórico, el muelle y la oferta hotelera en esta ciudad es maravillosa Así que los acompañamos y los invitamos a que vengan a conocer Tela Para que ustedes también practiquen el turismo interno en nuestro país Chao, hasta la próxima El segmento de turismo es patrocinado por Mayan Princess Beach and Dive Resort ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!